Hola, buenos días y vamos a ver cómo cambiar sonidos en Huawei Nova 10 Entramos en la aplicación ajustes y buscamos sonidos y vibración Bajamos Y en la parte de tonos tenemos tono de llamada, tono de mensajes y tono de notificación Pues entramos en tonos de llamada Volvemos y como podéis ver Y como podéis oír Ya se ha cambiado, se ha cambiado el nombre, pues todo funciona Ahora entramos en tono de mensajes Volvemos, se ha guardado, tono de notificación Volvemos, se han guardado todas las selecciones de los sonidos Podemos volver y es todo, muchas gracias por ver el vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!